Y sí afecta, Ana. Afecta muchísimo la confianza. Yo soy partidaria, lo predico y lo afirmo una y otra vez más, que lo que tú miras en el espejo de ti es importante para ti. Y vengo de radio y de televisión donde a esta edad me decían, vele pensando porque no va a ser para toda la vida, ya te estás haciendo vieja, ya no te decía en el cuadro, ya se fue el avión, el autobús, tienen jovencitas detrás de ti. Y esas frases, ¿cómo nos afectan, Sol, a las mujeres? No esperemos a los 35 o 40 años, ¿ok? Y es un tema totalmente cultural, Ana, totalmente cultural, que creemos que tenemos que tener piel madura para empezar a cuidarnos. Y yo estoy aquí y de verdad, para decirles que no esperemos a tener 35, bueno, yo tengo más de 35, Ana, realmente, pero sí me cuido desde muy joven. Mi abuelita usaba una crema, y voy a decir la marca, no porque nos patrocina, no nos patrocina. Pons. Sí, ¿cómo sabías? Porque es la crema de toda la abuelita. Toda la cina, ¿verdad? Toda. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, estoy súper feliz de que nos acompañen en otra ocasión. Y también pedirles de favor que, por favor, si no se han suscrito, se suscriban en este preciso momento, compartan este episodio, nos dejen sus comentarios, porque es la única manera en la que que vamos a poder seguir creciendo y queremos seguirles regalando episodios padrísimos como el que vamos a tener el día de hoy. Totalmente. Estoy súper contenta porque está conmigo una mujer guapísima que desde el primer día que la vi dije, o sea, yo me quiero ver como tú. Y ya cuando supe a lo que te dedicas y lo que haces por otras mujeres, dije, pues tienes que venir a Rollos de Mujeres Podcast. Bienvenida, Sol García, a Rollos de Mujeres. ¿Cómo estás, amor? Gracias, Ana. Estoy muy bien. Estoy feliz de verdad de estar aquí, compartir este espacio contigo y con todas ustedes. Muchas gracias y me encanta lo que haces. Me encanta toda la información que transmites, especialmente para nosotras las mujeres. Y me encanta compartir. Y aquí estoy para ti. Soy toda tuya. Pregúntame lo que quieras y vamos a hacer esta conversación muy amena. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más nos preocupan a los seres humanos, pero especialmente a las mujeres, es envejecer. Yo creo que toda mujer sentimos que una vez que se empiezan a notar las patas de gallo, las manchas en la piel, las arrugas, tenemos menos valor. Tenemos esa mala idea cultural y social de que valemos menos entre más años pasen, especialmente siendo mujeres. ¿Cómo tú, Sol, has percibido estas ideas en tu propia historia como mujer y de dónde vienes de tu cultura? Mira, evidentemente, la apariencia de nuestra piel sí afecta nuestra confianza. Aunque muchas quieran hacerse las guapas y decir, no me afecta, pues la vida me ha dado el don de trabajar con la piel de las mujeres. Y pues les afecta más de lo que nos imaginamos. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es nuestra barrera, es la que nos protege de muchos contaminantes, los radicales libres, el polvo, el frío, de todo. Y verla bien en el espejo nos da confianza, nos da confianza. Desde las patas de gallina, desde el once que se nos marca en la frente, desde las líneas de presión en el cuello, desde esas pigmentaciones que empiezan a salir con la edad, muchas veces son hormonales y por el embarazo se desatan, pero son muy propias de la edad, cuando ya somos mujeres de piel madura. Y sí afecta, Ana, afecta muchísimo la confianza. Yo soy partidaria, lo predico y lo afirmo una y otra vez más, que lo que tú miras en el espejo de ti es importante para ti. Sin hablar de cuerpo, sin hablar de la forma de nuestro cuerpo, de que si estamos gorditas, flaquitas, no, sino la piel. Cuando nos empezamos a ver esas líneas de presión, dices, como tú dijiste ciertamente, estoy vieja. Ya estoy vieja. Y entonces te empiezas a comparar y a decir, ya estoy vieja para eso. Y no, y eso es muy relativo que podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando ya empezamos a ver esas cosas, wow, decimos. Muchas mujeres, un sinnúmero de mujeres que pasan por mi cabina estética, Ana, me dicen, ya tengo 40, es que ya me tengo que empezar a cuidar. Obviamente, ya somos piel madura después de los 35 años. También eso de la piel madura es relativo, depende de lo que tú hagas, cómo has llevado tu vida, pero normalmente es a los 35 años que empezamos a tener piel madura. Y obviamente, ya tu colágeno no es el mismo, entonces tu piel pierde firmeza, ¿ok? Obviamente, ya empiezan a salir las líneas de expresión, las arrugas. Pero yo les digo, no esperemos a los 35, 40 años, ¿ok? Y es un tema totalmente cultural, Ana, totalmente cultural, que creemos que tenemos que tener piel madura para empezar a cuidarnos. Y yo estoy aquí, y de verdad, para decirles que no esperemos a tener 35, bueno, ya yo tengo más de 35, Ana, realmente, pero sí me cuido desde muy joven. Sí. Sí me cuido desde muy joven, ¿ok? Y es un tema cultural, es un tema de profesión, es un tema a lo que vistes en tu casa con tu mamá, con la tía, con la abuela. Influye muchísimo a los hábitos que tenían esas personas que influyeron en tu vida desde la persona que te cuidaba, ¿ok? Entonces, sí es un tema cultural el tema del skin care, del cuidado facial, totalmente. Y yo creo también porque vivimos en una sociedad que, aunque estamos en un país mucho más desarrollado de nuestro origen, por ejemplo, yo soy mexicana, tú eres venezolana. Creo que, aunque ya vivimos en los Estados Unidos, aún estamos en una sociedad machista donde a la mujer se le considera guapa, atractiva, exitosa, antojable, si ya lo vemos desde una manera sexual, deseable, cuando son jóvenes. Y escuché muchas frases, inclusive en trabajos, vengo de radio y de televisión donde a esta edad me decían, vele pensando porque no va a ser para toda la vida, ya te estás haciendo vieja, ya no te vas a ir al cuadro, ya se fue el avión, el autobús, vienes jovencitas detrás de ti. Y esas frases, cómo nos afectan, Sol, a las mujeres. Y a lo mejor ahí es donde está como mi batalla, en el que sí tenemos que cuidarnos, por supuesto. Por supuesto, claro. Pero también creo que debemos empezar a cambiar esa narrativa en el que las mujeres de mayor edad o mayores de 35 años ya no somos ni guapas, ni sexys, ni podemos ser atractivas. No, eso sí, eso sí. Te juro que me chocan esas ideas y lo que más me duele es que las mujeres se lo siguen creyendo. Lastimosamente hay muchas que se lo siguen creyendo, pero de verdad que no es así. No es así porque somos un cúmulo de experiencias. Y no nada más es lo que estoy de acuerdo, estamos para hablar de la piel y de todo eso, pero no es nada más lo que vemos por fuera. Lo que está por dentro vale mucho más que de repente a una que tenga 20 años. Pero hay muchas maneras, Ana, muchas. Hay tantas maneras de sentirnos bien con nosotras mismas, de sentirnos guapas a nuestra manera y a nuestro criterio. Lo que puede ser sentirte guapa para ti, a lo mejor no es para mí, a lo mejor coincidimos en unas cosas, a lo mejor en otras no. Pero hay tantas maneras. A mí me encanta hablar con mis clientes porque yo soy muy conversadora en mi cabina, muy conversadora, y siempre trato de sacarles algo en común a ellas conmigo. Eso me lo enseñaron a través de muchas cosas que he asistido para cómo conectar con la persona y eso es una de las que yo tengo. Entonces yo empiezo a hablar como Lorita y trato de conectarme con ellas y siempre les doy muchas cositas que pueden hacer ellas para sentirse más valientes, más valoradas y más, primero que nada, más agradables con ellas mismas. Porque cuando la mujer no se siente bien con lo que es y con lo que tiene y con cómo se ve, Ana, o sea, no puede venir quien sea a decirte algo, pero tú tienes que estar bien, tienes que sentirte bien. Y eso está desde lo exterior como desde lo que está dentro de ti. Sí. Ahora, la realidad también es que llega un punto en nuestras vidas donde la edad, o sea, no se detiene. Por supuesto. Eso es algo que no se detiene y empiezan a resaltar cositas que no lo notábamos en la juventud o no le poníamos atención, la verdad, pero que sí nos van afectando mucho cuando nos vemos en el espejo, ya olvidándonos de lo que digan los demás. Nosotras solitas al vernos empezamos a no reconocernos o a ver cosas diferentes que pueden generarnos muchas inseguridades. En tu experiencia, cuando llegan a ti, ¿cuáles son las cosas que les afectan más a las mujeres respecto a su aspecto físico, específicamente de su rostro, de la piel? Mira, las pigmentaciones. Las pigmentaciones le quitan el pensamiento a cualquier mujer. Les preocupa muchísimo la piel pigmentada y no verse un tono uniforme en su rostro. Las arrugas, evidentemente. El aspecto del cuello. El cuello pierde mucha firmeza, se nota muchísimo. El cuello y los párpados son la piel más delgada de nuestro rostro, ¿ok? Y se afectan muchísimo los párpados y el cuello. La pérdida de volumen de los labios también les afecta mucho. Las cejas también, obviamente, como la piel va perdiendo firmeza, la piel se va derritiendo, ¿ok? Cuando hacemos algo gráfico, prácticamente eso es lo que sucede, se derrite nuestra piel, ¿ok? Entonces, con las cejitas tratan como de hacer un tipo lifting, porque sus párpados hay párpados más caídos, uno más caído que el otro. O cuando gesticulan, suben una cejita más que la otra. Entonces, muchas quieren verse diferente, personas que jamás se han maquillado, personas que jamás han tenido cejas voluminosas, cuando llegan a 50, 55 años, dicen, yo quiero hacerme unas cejas muy naturales, pero yo quiero hacerme unas cejas. Y es por eso, porque su mirada está más triste. Y se empiezan a poner pestañas, extensiones de pestañas también, porque su mirada se hace triste, ¿ok? Entonces, ellas quieren, saben que quieren algo, pero no saben qué. Entonces, es muy chistoso, porque me dicen, quiero unas cejas, pero naturales. Pero que se vean muy claras. Pero que casi no se vean. Y tú, ah, ok, no se preocupen. Entonces, yo, sabes, les hablo de la armonía, les hablo de que se las voy a hacer oscuritas, pero después van a bajar la pigmentación y así. Pero es impresionante ver mujeres de 55 años que jamás se han maquillado y que se quieren hacer algo. Entonces, con lo que me estás diciendo, volvemos a lo cultural nuevamente, ¿verdad? Estamos en un tiempo en el que ya las mujeres podemos regalarnos esas cositas que antes o no se tenía acceso, o no se tenía información. También la tecnología está avanzando muchísimo en las cuestiones de procedimientos de belleza. Y si nos remontamos, no sé, a la edad de, o a la época de mi abuela o mi bisabuela, o sea, no había acceso a nada de esto. Y también a la mujer no se le daba la opción siquiera de ellas consentirse y hacerse cositas que las hicieran sentirse bien. Total. En tu experiencia, ¿cómo viviste tu juventud? Todo esto de cuidarte, de regalarte cosas para verte bonita, porque eres guapísima, aparte, ¿só? Gracias, gracias. Gracias. Mira, Anita, de verdad... Y que, discúlpame de tu juventud, no, hace unos años... Unos añitos atrás, la edad relativa. Sí. La edad relativa, este... Mira, yo de verdad siempre tuve curiosidad, me recuerdo ahorita claramente, siempre llegaba a casa de una tía, me ponía sus tacones típicos, los de las películas, me ponía collares y me pintaba la boca de rojo, siempre. Me maquillaba de rojo, siempre. Mi mamá... Yo con mi mamá no tuve esa cultura de cremas, de protección solar. Mi mamá es una mujer muy sencilla, pero siempre ha tenido labial y rubor en sus mejillas. Siempre. Entonces, es un tema de que, aunque fue años atrás, su juventud y su crianza era importante también para ellas y sabían que algo hacía falta en su rostro para resaltar esos rasgos femeninos y resaltar su belleza, ¿no? Este, yo realmente, aunque no tuve esa cultura de mi madre, de cuidarme de la piel, yo a los 20 años comencé. ¿De verdad? Sí, yo a los 20 años comencé, este, siempre me he colocado cremas y les voy a decir un secreto. Yo hice mi nariz, operé mi nariz hace muchos años, como yo tenía como 22 años y el cirujano plástico me dijo, tienes que usar protección solar. Y yo le dije, ok, doctor, yo soy así, tú sabes, cumplí mi cosa con mi doctor. Y yo le digo, ¿por cuánto tiempo? Y me dijo, para toda la vida. Y yo, ¿en serio, doctor? Sí, para toda la vida. Y como yo no tenía carro en ese momento, yo era, pues, una chica joven que estaba empezando a producir dinero. Yo tenía que tomar mi autobús y yo me llevaba mi protector metido en mi bolsa y yo me colocaba y me dijo tres veces al día, Ana, eso fue para mí un himno. ¿Y hasta ahora lo haces? Yo todos los días de mi vida me coloco protección solar, todos los días, así no salga de mi casa y si voy a trabajar con pantalla más todavía, ¿ok? Y cada vez hay más concientización de la protección solar. Y esa ha sido mi vida. Yo tengo mi rutina de cuidado facial muy arraigada. Bueno, a eso es lo que también me dedico. Este, y a veces me estoy durmiendo del cansancio, pues, soy mujer y tengo muchas cosas que hacer, como todas. Y es, Sol, si quieres no te bañes. Es otro secreto. Si quieres no te bañes, pero tienes que limpiarte el rostro. Desmaquíllate. Así no te coloques la crema. Porque, ¿qué pasa? Esos residuos quedan allí y no ocurre la renovación celular. Híjole, me estás describiendo totalmente, Sol, y me da tanta vergüenza, pero vamos por parte. Número uno, lo de la protección solar con, valga la redundancia, protectores solares, ¿verdad? La protección de la piel con protectores solares es algo también a lo que no estamos acostumbrados. Y se ve más lo del cáncer de piel, ¿verdad? Últimamente. Sí, mira, los datos generales, ¿ok? Las estadísticas dicen que hay un gran porcentaje de la población que no usa protección solar. A pesar de las campañas de concientización que hay, Ana. Hay muchísima gente hablando de la protección solar. Pero es un tema cultural que traemos de familia, de la abuela, de la mamá, ¿ok? Y es un tema también de alcance económico, ¿ok? Porque hoy en día hay muy alto consumo del cuidado facial. Entonces, además también agregarle la protección solar, pues a veces lo obvian. No alcanzan. Porque no van a la playa, ¿ok? Esa percepción tenía yo de que solo te pones protector solar si te expones al sol por largas horas o si vas a la playa. No, porque están los rayos solares, la radiación solar, está la UVA y la UVB. Unos nos ocasionan una cosa y los otros nos ocasionan otra. Entonces, ¿qué pasa? Con el protector solar estamos cuidando de que no se degrade nuestro colágeno. Entonces, ahí estamos evitando el envejecimiento prematuro, ¿ok? Y los UVB nos ocasionan el bronceado, ¿ok? Y las quemaduras del sol. Y a sus largas exposiciones ocasionan los melanomas, los cáncer de piel. Cáncer de piel. Entonces, eso es lo que pasa. El mundo no es igual hoy en día, ¿ok? Las radiaciones no son igual, la capa de ozono no es igual. Lo que comemos no es lo mismo. La vida que llevamos no es la misma. Por lo tal, todo va cambiando. Así como la tecnología existe ahorita y el desarrollo. Entonces, tenemos que usar protección solar. Tanto física, o sea, te hablo de tomar un envase con colocarte los dos deditos, ¿ok? Tanto también tenemos que protegernos por dentro, con antioxidantes, con flavonoides, con la alimentación. Entonces, es un proteger como global, ¿ok? También el agua nos protege, porque nos protege de la deshidratación. Entonces, una piel hidratada es una piel más saludable, ¿ok? Porque el protector solar nos protege de lo que hablamos, de las pigmentaciones, de que nuestro colágeno no se degrade, ¿ok? Pero el agua nos protege de otra cosa, la buena alimentación de otra cosa, los ejercicios de otra cosa. Entonces, eso, lo que hablábamos hace ratito de la eterna juventud, es dependiendo del cristal con que lo mires. Y dependiendo de la temática, puedes tener eterna juventud desde puntos de vista diferentes. Diferentes. Ahora, cuando hablamos de protectores solares, siempre mi mente se va a estos protectores grasosos y súper densos que se pone uno cuando va a la playa. Pero tú que eres la experta, ¿qué nos podemos poner como protector solar que no sea tan chicloso y tan fuerte? Una de las razones por que las personas no usan protección solar hoy en día es por eso, Ana. Muchísimas mujeres me dicen, ay, es que se pegó, usted no me gusta. Literal, es así. Entonces, yo les digo, pero ya va. ¿Cuál protección? ¿Cuál estás usando? Ajá. Porque es que eso es lo que pasa. Y ahí es dado en el clavo. El protector solar se usa para, dependiendo de tu tipo de piel, ¿ok? Y también dependiendo del lugar donde estés. ¿Ok? Normalmente, comúnmente, los protectores solares de playa, los que usas de playa, que son muy blancos, esos son para una mayor alta protección de los, para que rebote. No, mazapanes. Sí, entonces, es incómodo. Parece que te colocarás pintura en la cara, ¿ok? Pero se han ido refinando, se han ido tecnológicamente puliendo, ¿ok? Y cada vez vamos a tener más protectores, este, menos densos, ¿ok? Más clear. Hay protectores solares de spray que son, este, transparentes, ¿ok? Pero entonces, de repente, este es muy grasoso. Es un tema de probar y de preguntar al especialista, al que sabe. Y hasta buscar por Google, ¿qué protección solar, qué protector solar es para piel grasa? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes piel grasa, obviamente, y te colocas un protector grasoso, eso te va a fastidiar. Y te da hasta calor. Te da hasta calor y empiezas a sudar. A sudar. Y aparte, nosotras como mujeres que usamos el maquillaje también. Claro. Yo siempre tuve la idea de que el ponerme maquillaje me protegía del sol, pero no, ¿verdad? No. Tú corrígeme, por favor. No, no, el maquillaje no te protege del sol. El maquillaje simplemente es un instrumento que tú utilizas para resaltar tu belleza, ¿ok? Pero no hay ninguna protección. No, hay maquillajes, hoy en día hay bases que tienen un grado de protección solar, ¿ok? Y hay cremas hidratantes, nutritivas que tienen un grado de protección solar. Pero ese grado siempre va a ser menor al de un protector solar solo. Obvio, cuando eres de las que te da flojera o no tienes un protector solar, yo les digo, bueno, colócate la cremita, mi amor, con el protector solar. Mínimo. Pero no es suficiente, ¿ok? Y una base tampoco es suficiente. Si tu base tiene protección solar, bien por eso, ¿ok? Pero si no, no te está protegiendo del sol para nada. Entonces tienes que usar el protector solar antes de... Más el maquillaje. O sea, primero te pones tu protector solar y después el maquillaje. Absorba, ¿ok? Obvio, un protector solar adecuado para tu piel. Si tú tienes piel grasa, tienes que comprarte un protector solar matificante. Ok. ¿Ok? Mate, hay unos ahorita tipo primer que son espectaculares, que te hacen una prebase de maquillaje. Ok, es espectacular. Y si no, ustedes me preguntan a mí, porque aquí estoy yo para ayudarlas. Y si tú tienes piel muy sequita, si tú te colocas un protector solar que sea rico en antioxidantes y tenga un porcentaje de hidratación, eso te va a encantar. Porque tu piel va a estar más luminosa y más hidratada. Adicional a que uses un maquillaje también que sea hidratante. Me encanta. Sabes que estoy aprendiendo tanto contigo el día de hoy. Lo he venido haciendo todo malso. Ok, ahí va la primera. La siguiente. Como tú lo mencionaste hace poquito, ya hasta que cumplimos yo, te confieso, después de los 40, fue donde dije, chin, ya me pegó el viejazo. Es que ahí es que se empieza a notar. Sí, antes de los 40 me sentía tan orgullosa de mí misma, porque inclusive todo el mundo me decía, te ves más chica de la edad que tienes. Ok. Y sí, yo me veía en el espejo y decía, es verdad. O sea, no se me han notado los años todavía. Pero después de mi segundo bebé, me fue en feria. O sea, todo el proceso de mi bebé, desde el embarazo, el tenerlo, estar en NICU, tres meses. Sí. Me di el viejazo, como no tienes idea. Tanto en el peso, o sea, subí de peso y no lo he podido bajar. El cabello, no tenía canas anterior a tener a mi segundo bebé. Fue de la noche a la mañana, que ya tengo aquí todo poblado. Aquí se vino todo Dallas-Fort Worth aquí en mi cabeza. Eso sucede, eso pasa así. De la noche a la mañana y el rostro. O sea, lo noté inmediatamente, resequedad en mi rostro, las ojeras, como tú lo dijiste, la pigmentación. Cambia. Que lo conocemos como el paño, coloquialmente. Sí, los melasmas. Ajá. Sí. Y la mirada caída, triste. Se cae la mirada. Cuando lo decían, yo no lo creía, pero lo empecé a ver en el espejo, en mi propio rostro. Lo dije, es verdad, los párpados se van cayendo y los ojitos se ven más tristes. Sí, y el párpado se va encapotando, tu piel va cayendo. Y si eres de párpado, encapotado más todavía. Sí. Entonces, por eso es que vienen esta serie de cosas estéticas, de tratamientos estéticos. Y si te pones a ver, mira, las cejas hoy en día hacen un tratamiento para cejas laminadas. Colocan químico, colocamos, porque yo también lo hago, para elevar las cejas. ¿Y eso por qué? Porque te eleva la mirada. Las pestañas postizas para elevar la mirada. El lifting de pestañas para elevar la mirada. Pigmentar las cejas. Todo eso hace un efecto lifting. Todo lo que va hacia arriba te hace ver más joven. Como te levanta, ¿verdad? La mirada. Sí, totalmente, totalmente. Y sí, están todas estas cosas a nuestro alcance. Y es maravilloso usarlas, obviamente, obviamente, de acuerdo a lo que tú quieres transmitir y cómo tú te sientas bien. Sí. ¿Ok? Porque está la mujer que no usa nada, Ana, que no usa nada, pero que sabe que quiere algo. Ya. Esa mujer que te conté. Está la mujer que, bueno, que no le importa verse toda producida, pero ella es feliz así. Entonces, todo depende de cómo tú te quieras ver. Sí. Pues yo creo que la realidad es que llega una edad en la que todas vamos a necesitar algo, ¿no? En el sentido de invasivo o no invasivo. Por ejemplo, yo soy súper pro de lo no invasivo. Hay muchas cosas no invasivas. Sí, yo creo que yo no me atrevería. Y ahora sí que dice nunca digas nunca, ¿verdad? Porque me cae la escupida en la cara. Pero en mi mente está que nunca me haría una cirugía plástica, por ejemplo. Ok. No me haría algo invasivo en mi rostro, pero sí estoy súper abierta a todo lo que sea no invasivo, que me pueda ayudar a sentirme mejor. Porque yo creo que del vernos mejor viene desde adentro, ¿verdad? Viene desde adentro. Y es que hasta para ti puede suceder que te sientas mejor hasta viendo tu piel más luminosa. Sí, claro. Entonces es relativo, es relativo. Tengo un porcentaje de mujeres que me dicen, yo nunca me pondría botox, yo nunca me haría microagujas. A mí déjame todos los facialitos esos ricos que tú haces, que me hidratan y que me dejan la piel. Que sales con una sonrisa de ahí. Sí, porque, Ana, verte la piel marchita te afecta la confianza. Claro. Eso es como ver una fruta que se está marchitando, se está envejeciendo, se está arrugando. Entonces, si tú no la hidratas, ok, tu piel se ve más opaca. Pese a las ojeras, pese a los párpados caídos que estás hablando. Y sí hay muchos tratamientos no invasivos que te recobran la luminosidad y que, cómo no, también te ayudan a las líneas de expresión, las pequeñas. Sí te ayudan porque te dan flexibilidad. La piel hidratada es una piel más flexible, más jugosa. Ahora, para las chicas, porque sé que allá afuera hay muchísimas a las que sí les gustan estos tratamientos, les gusta invertir también y quieren verse bien y hay muchísimas opciones, ¿verdad? Muchísimas. ¿Cuáles crees tú que son como los top three o top five tratamientos que las mujeres se hacen en el rostro para tratar de vernos mucho más jóvenes o cuidar nuestra piel para que se mantenga joven? ¿Qué crees que vale la pena explorarlos? ¿Qué son más invasivos? Y digo invasivos porque, pues ya lleva piquete y lo que quieras, ¿verdad? O el botox, por ejemplo. Mira, están los tratamientos invasivos y los no invasivos. Hay tratamientos espectaculares que no son invasivos, que no son invasivos, pero como estamos, eso es la escala. Si tú quieres algo para mantener, si tú quieres algo para que tu piel esté más jugosa, están los, por decirte, los no invasivos, desde limpiezas faciales, está un tratamiento de escarboxiterapia facial, es increíble para dar luminosidad al rostro. El dermaplaning, chicas, es espectacular. A mí me encanta hacerlo y ver el resultado. Es que la piel te queda libre de impurezas y libre de vellitos, ¿ok? Y el maquillaje te va a quedar más lindo y la piel te va a hacer lucir muy, muy bonita. Eso es un tratamiento muy usado hoy en día, ¿ok? La microdermabrasión para exfoliar. Todo lo que sea para exfoliar, incluyendo los peelings, te va a renovar. Porque tenemos mucha célula muerta, ¿verdad? De uno de tus videos en Instagram, que por cierto, son buenísimos y tienen que seguirla en Instagram. Aquí les vamos a poner en la descripción del episodio tus enlaces, tanto de tu salón como de tu Instagram. Porque aprendo mucho con tus videítos, pero hablabas de que... Gracias Ana, esa es la idea. Sí, hablabas de que las células se van muriendo y tenemos que deshacernos de ellas, porque si no, se van haciendo plastas, ¿no? De células muertas. Sí, y sucede muchísimo, muchísimo, y es lo que les hablo y les explico, tienen que exfoliar su piel. Ajá. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, te crean una capa, una capa ana y literal, literal, eso te obstruye y no deja que los productos que tú coloques hagan su trabajo, se absorban como deben ser. Entonces, estás gastando tu dinero en vano, porque ese producto no te está haciendo nada y tu piel igual se va a ver marchita. Y eso es una suciedad que tenemos en el rostro, ¿ok? Es impresionante cómo sale el filtro de la microdermaburación y cuando hago con el escalpelo el dermaplaning, es impresionante todas las células muertas que están. Entonces, por muchas razones debemos retirar esa piel muerta. ¿Cada cuánto tú recomiendas hacernos exfoliaciones? Todo depende. Si son las que tú te haces en casita, influye mucho el tipo de piel que tú tengas. Las pieles sensitivas hay que tratarlas con mucho cuidadito, ¿ok? Entonces, debemos exfoliarlas de verdad hasta una vez por mes, ¿ok? Las pieles secas y las pieles grasas, sí podemos ya exfoliarlas cada 15 días. No la piel grasa no debemos exfoliarla con tanta frecuencia porque estimulamos el sebo, ¿ok? Entonces, pongamos un periodo de cada 10 días, está suficiente. ¿Sensitivas? Sí, hay que alargar, ¿ok? Ese es cuando lo hacemos en casa. Ahora, cuando vamos a un beauty salon, ¿ok? A que nos hagan algún tratamiento, debemos esperar una vez por mes. ¿Ok? No queremos agredir la piel, ¿ok? Porque aunque sea microdermabrasión, aunque sea una exfoliación que no hacemos gran cosa, que creen las personas, podemos agredir la piel y la piel se puede hasta pigmentar. Oh, y escuchen, o sea, si sea un mito, que la piel se puede rayar también. Claro. Depende con que la estemos exfoliando, ¿verdad? Claro, 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 porque tú la estás lacerando, la estás tallando, y si tú la barrera cutánea la rompes, la interfieres, queda expuesta. Y si no la proteges, se puede pigmentar. Ahora, con la edad también disminuye este nivel de vitamina en el cuerpo que no sé, ni voy a pretender ser experta, pero que te ayuda con la cicatrización, ¿verdad? Y obviamente... El colágeno. El colágeno. Y ya cuando maltratas tu piel en una exfoliación mal hecha, es más difícil. Sí, los procesos de cicatrización se van enlenteciendo a raíz de que los años van pasando. No va a cicatrizar la piel de tu niño igual que la tuya, ¿ok? Porque su colágeno es mayor que el nuestro. Entonces, por ejemplo, les cuento aquí rapidito el proceso de cicatrización de las cejas. Yo que hago cejas sombreadas, en una persona mayor, los días para hacerle el retoque de esa sesión son mayores. Ok. Ok. Entonces, esa es la explicación. La idea. Que ya nuestro colágeno influye en todo. Empezamos a perder colágeno a partir de los 25 años. Oh, wow. Pensé que desde los 35. No, desde los 25 y cada vez se hace menos por la vida que llevamos. Explícanos para los que somos nuevos en esto y las que somos ignorantes en el tema, ¿qué es el colágeno y cómo nos ayuda al cuerpo? Es una proteína que nos ayuda a que nuestra piel esté firme. Ok. O sea, viéndola así, muy sencillo, como para niños de primaria. Es una proteína que nos ayuda a la flexibilidad y a la firmeza de nuestra piel. Ok. Ok. Y a que cuando la piel yo haga así, regrese rapidito y no tarde en regresar. Ok. Como los viejitos. Ajá. Que tú le haces así y su piel tarda en regresar. En cambio, la de tu niño tú le haces así, pum, esa piel regresa rapidito. Este, y es eso. Por eso debemos cuidarlo muchísimo, aunque ya lo vamos a perder. O sea, debemos incorporar nutrientes en nuestra dieta, ok, para que se reponga ese colágeno y debemos hacer cosas que nos ayuden a hacer que ese colágeno siempre esté activo de una u otra manera. ¿Dónde encontramos ese colágeno? ¿En qué alimentos o en qué productos? Mira, este, lo podemos encontrar, como te digo, en comidas. La gelatina es muy rica en colágeno. ¿En serio? Sí, la gelatina. Este, lo hay también, este, tomado en polvos, en líquidos, aunque, no, les voy a ser honestas, este, hay estudios, los médicos, muchos no recomiendan el colágeno, dicen que no hacen nada, pero sí hay, sí hay, no hay científicamente comprobado, pero sí hay casos de estudios donde las personas han consumido colágeno por tres meses y han visto un cambio en su piel, en su cabello y en sus, en las uñas, ok. Entonces lo puedes encontrar en suplementos como polvos, líquidos o tabletas y lo puedes encontrar en alimentos también como la, por ejemplo, la gelatina. Hay que consumir también vitamina C porque ayuda a que el colágeno se fije en nuestro cuerpo también. Ok, ok. Ahora, otro aspecto. Y protegernos del sol, disculpa, Ana. Ajá. El sol destruye nuestro colágeno. Ok. Y por eso envejecemos más rápido. Ok. Si tú colocas una mujer que por 20 años se coloca protección solar y otra que no, va a tener más envejecimiento en su piel que la que lo, que la que sí. Si notas la diferencia. Si notas la diferencia. Ahora, otro elemento de nuestro rostro que a muchas mujeres nos preocupa son los labios. Y también en algún, creo que fue en un documental, vi, donde hablan de que el primer signo de envejecimiento en las mujeres es cuando los labios ya no están carnosos y se van chupando. Se van reduciendo. Este, y la explicación es que pierden volumen. Ajá. Perdimos, perdemos el ácido hialurónico tan nombrado. Ajá. Ok. Eso es una molécula, eso es algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y también lo vamos, lo vamos perdiendo. Eso hace que nuestro rostro y nuestro cuerpo, pues, pero lo vemos más en el rostro, vaya profundizando algunos surcos. Llámese estos, los surcos nasogenianos, las ojeras que se van profundizando y los labios se van disminuyendo de tamaño. Eso es porque perdemos el ácido hialurónico que nos proporciona ese volumen y hidratación también en nuestra piel. Ok, ¿y qué podemos hacer ahora que ya sabemos que, pues, de que va a venir, va a venir, ¿verdad? Va a venir, va a venir, va a venir. No hay vuelta atrás, pero sí se pueden hacer cositas, pues, para envejecer sintiéndonos bien, ¿verdad? Y queriéndonos. ¿Qué nos recomiendas tú, que es como que lo básico, antes de siquiera ir a un salón de belleza? Claro. Que toda mujer deberíamos de hacer, sin importar la edad que tengamos, si realmente nos preocupamos por nuestra piel. Por nuestra apariencia. Es muy fácil, Ana, muy fácil. Lo tenemos, este, al alcance y es nuestra vida diaria. Limpiar la piel es importante para que se pueda renovar. Y si queremos hacerlo resumidito en cuanto al skin care, limpiar la piel, hidratarla y protegerla del sol. Esos tres pasitos. Esos tres pasitos como mínimo. Protegerla del sol no lo pueden olvidar. Y limpiarla para que se renueve. ¿Ok? Si nos da flojera el paso del medio. Tomar mucha agua, porque es la que nos va a mantener hidratadas por dentro y lo que está por dentro se refleja. ¿Qué agua natural? Nada que de que el polvito y que el... Agua, agua, agua natural. Nuestra agua natural le podemos colocar limón, le podemos, mientras más agua, mejor y menos gaseosas, menos bebidas endulzadas. Consumir menos azúcar, Ana. El azúcar... ¿Afecta también la piel? Sí. Afecta, afecta, destruye. ¿Ok? Y hace que nuestra piel esté opaca y la destruye por dentro. ¿Ok? Este... Hacer ejercicios. Fíjate que una persona tonificada. ¿Ok? Una persona tonificada, su piel luce diferente, ¿verdad? Sí, claro. Es por eso. Esa es una de las explicaciones. Además de toda la movilidad que nos va a dar el ejercicio y nos va a dar juventud. ¿Ok? Porque si hacemos ejercicio, cuando estemos viejitos vamos a ser más flexibles, vamos a tener más movilidad. ¿Ok? Este... Una dieta rica en nutrientes, en vitaminas, comer verdes, comer rojos, los berries, las fresas, los blueberries, los raspberries, todas estas cositas, chía, frutos secos. Es muy fácil, Ana. Es muy fácil hacer ejercicios, tomar agua, cuidar y proteger la piel y comer saludable. Eso sin ni siquiera ir a un estudio de belleza para que te hagan tratamientos. Eso va a hacer que tu vida se traduzca en que tengas una apariencia más saludable y que te refuerce tu confianza. Ahora, ¿qué tipos de cremas recomiendas tú? Porque muchas venimos igual, de tradiciones. Sí, sí, sí. Mi abuelita usaba... Es cultural. Sí, es cultural. Mi abuelita usaba una crema, y voy a decir la marca no porque nos patrocina, no nos patrocina... Pones. ¡Sí! ¿Cómo sabías? Porque es la crema de toda mi abuelita. Toda la tina, ¿verdad? Toda. Mi abuelita usaba la crema Pons, y ya después... Pero era una cosa, un bote azul, de este azul de mi saco. Sí, claro. Así está, azul oscuro. La H de Pons, la C de Pons. Ya ni me acuerdo. La C era para limpiar, creo. Era un bote así grande, de vidrio de este color. Todo existe, todo existe, y así mi abuelita agarraba, y tenía una piel increíble mi abuela. Ella murió, o sea, viéndose súper bonita, y como tú dices también, solo se ponía su lipstick rojo. ¿Verdad? Y sus pestañas se las enchinaba con una cuchara, y era todo lo que hacía. Pero, claro, nos pasan esas costumbres de productos también, y la crema que yo probé desde que estaba en mi adolescencia, yo me imagino, ya no me acuerdo si fuera como 18, 19 años, es Pons, pero se llama Clarán B3. Sí, la rosada. Sí, esa crema la he venido usando, o sea, por más de 20 años, he intentado solo probar otras cosas. No sé si es lo que tengo en la cabeza, pero mi piel se acostumbró a esa crema, y ninguna otra crema me hace sentir como esa crema. Agradable. Eso es muy importante, eso que está diciendo es muy importante. Tiene que sentirse en tu piel agradable la crema para que tú mantengas el hábito. Sí. Si tú sientes que esa crema no es agradable, tú no la vas a usar. Entonces, se te va a olvidar más todavía. Sí. Y te va a dar más flojera cuando estás cansada. Sí. Este, las cremas, mira, Ana, independientemente de la marca, es importante que uses alguna. Uh-huh. Es importante. Este, lo que sí es importante es que usen cremas de acuerdo a su tipo de piel. Uh-huh. ¿Ok? Como el protector solar y los jabones inclusive también. Oye, ¿por qué? Si yo, si tú tienes piel seca y yo te coloco una crema para piel grasa, la voy a secar más. Uh-huh. ¿Ok? Porque la piel grasa lo que queremos es matificarla. Absorber, ¿verdad? Matificar la grasa. Entonces, allí tú dices, pero es que yo me coloco esa crema y no sé, tengo la piel más seca. Y yo le digo, ¿y qué crema? Cuando me mandan la foto le digo, estás usando una crema que no es la indicada para ti. Entonces, súper importante. Reconocer tu tipo de piel es la clave. Uh-huh. Por ahí empieza todo. Uh-huh. Cuando tú reconoces tu tipo de piel, ya tú sabes y vas a estar alerta y vas a leer más. O vas a preguntarle a esa amiga que sabe más. Sí. O vas a preguntarle a Sol por el Instagram, oye Sol, ¿qué crema puedo usar? Y yo te voy a preguntar, ¿qué tipo de piel tienes, Ana? ¿Cómo se pone tu tipo de piel después que la lavas y no colocas nada o en el transcurso del día? Entonces, ahí es que tú puedes ir y comprar tu crema de acuerdo a tu tipo de piel. Entonces, están las cremas hidratantes, las cremas preventivas para hidratar, está el ácido y los serum. Bueno, eso es una cosa que a mí me encanta hablar, pero es extensa. Y están las cremas reparadoras, que ya tienen retinoles, niacinamida, todas estas cosas que son ya para reparar, ¿ok? En el día puedes usar las cremas hidratantes y en la noche puedes alternarlas con las reparadoras, las que te van a ayudar con las pigmentaciones y las que te van a ayudar con las líneas de expresión, con los poritos dilatados, ¿ok? Entonces, es dependiendo de lo que tú quieras tratar. Sí, es muy amplio, ¿no? El tema. Es muy amplio, sí. ¿Es muy caro cuidarse la piel o crees que es algo accesible para cualquier mujer que nos está viendo y escuchando? Es algo muy accesible porque todo va a estar al alcance de tu economía. Hay miles, muchísimas, millones de cremas, millones de marcas de cremas, desde las más económicas hasta las más costosas. Eso depende de lo que tú puedas comprar, pero hay para todo. Hay líneas completitas, los que si no tienen todas son tónicos, no sé por qué, pero hay líneas completitas desde una limpiadora, tu cremita hidratante, tu serum de vitamina C para el día y tu protector solar. Ana, que tú puedes gastarte, no llegas a veces ni a los 80 dólares. ¿En serio? ¿Ok? Comprando eso que te estoy diciendo de una crema, de bien económica. Ok, puedes ubicar una marca muy reconocida, dermatológicamente probada, por supuesto. Las cremas, las marcas más reconocidas, ok, y con más pruebas dermatológicas son más costosas. Tienen otras concentraciones mayores también y tienen un efecto más potenciador. Vamos a estar claros porque eso existe, ok, en el mercado. Puedes gastarte 300 dólares. Pero lo que yo le digo, lo que esté a tu alcance, eso es mejor que nada. Que nada. Y un protector solar. Eso sí le digo, no escatime en el protector solar. Que puedes gastarte desde 25 dólares hasta 60 dólares, hasta 80 dólares. Gastamos más en otras cosas, Sol. Y yo creo que eso es también algo que tenemos que hacer mucho trabajo en nuestra cultura, en cambiar el que no merecemos ciertas cosas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de procedimientos de belleza o esos regalitos, para mí irme a hacer un facial, te lo juro, es solamente en ocasiones especiales. O me lo da de 14 de febrero mi marido, o de día de mi cumpleaños, pero no tengo el hábito y creo que muchas mujeres se van a identificar con eso. No pensamos que lo merecemos como para que sea un regalito. O que nos hace falta. Sí, de mes tras mes, que tenemos que estar ahí. Pero cuando voy y salgo de ahí, salgo, pero si me siento de 20 y contenta. Sí, porque además, Ana, que las rutinas de cuidado facial, las rutinas de skin care, bien sea que te las hagas tú en tu casa o que te las haga un profesional de la belleza, relajan. Sí. Entonces, adicional al efecto positivo que va a ser en tu piel, es impresionante, escucha esto. Adicional a ese efecto positivo que va a ser a tu piel de hidratación, de lo que sea, mentalmente, tú te estás consintiendo y te relaja. Y eso te hace sentir bien. Claro. Porque te activa las hormonas de la felicidad. Sí. Eso de que otra persona te está acariciando tu piel, eso de que te tomaste el tiempo para ti, eso de que rompiste la rutina, eso de que hablaste con esa mujer que, guau, es de otro país, tiene otra cultura, tiene otra edad diferente a ti, y que te transmitió tips que tú no sabías, eso te relaja, eso es importante. Hasta colocártelo en casa. Muchas dicen que es fastidio colocarme ese montón de crema, pero es que no puede ser fastidioso tocarte y acariciarte la piel. Ya. Y sentir tu piel más hidratada y que no te arda, Ana, la piel deshidratada arde. La piel deshidratada, tú cuando sales del baño y no te hidratas, y esa piel la tienes así toda sequita y que te pica, te arde. Sí. Las de piel seca, más por supuesto. Ahora, esto del cuidado de la piel y este tipo de cosas que nos hacemos las mujeres, tengo que decir, aunque este es un podcast para mujeres, todas tenemos hijos o hermanos o un esposo o un papá, no es cosa de mujeres nada más. No es cosa de mujeres. Y a mí me entristece ver, por ejemplo, a mi papá que tiene sus manos súper maltratadas, su rostro súper maltratado, él trabaja en construcción, en mantenimiento, son nuestros hombres que están afuera en el sol horas y horas, y nosotros estamos en Texas, aquí el sol quema. Es impresionante. Tiene su piel destruida y no se la cuidan, y yo creo que también como mujeres tenemos ese compromiso de cuidar de nuestros hombres y llevárnoslos a que nos den un facial juntos. A mi esposo le encantan los faciles. Él se, tengo que confesar Sol, él se cuida más que yo. Más que tú. Él sí tiene sus cremas y tiene todo, y eso me encanta. Eso es, es muy agradable. Eso es ver, para mí, es muy agradable cuando me dicen, mi esposo sí se cuida. Sí. O dice, él, él tiene más cremas que yo. O, no, Sol, quiere un facial, ¿qué te parece que le encanta? Y de verdad que son, ellos son felices cuando van a la cabina y cuando se acuestan. Ellos no saben qué tú le estás haciendo, pero ellos... Ellos se dejan. Son felices y se dejan. Y sí, sí, cada vez más, Ana, este, ahorita, así como te dije que hay una, una gran población, hay un porcentaje que no se coloca el protector solar, hay un gran porcentaje que sí hace cuidado facial, afortunadamente, sí. Y cada vez es mayor y desde niños. ¡Ay, qué padre! Sí, desde niños. ¿A los cuántos años tú recomiendas que vaya uno a, por ejemplo, tengo un hijo adolescente, y ahorita es cuando ya vienen con los barritos y todos esos cambios en su piel. ¿Desde qué edad podemos ir a consentirnos? Yo lo llamo consentirnos porque como tú le dijiste, qué rico se siente que alguien te toque y te masajea tu piel. Sí, mira, a los 10 añitos ya ellos empiezan a tener, los que son de piel grasa, ya empiezan a tener esos primeros brotes, ¿ok? Ya desde allí yo puedo hacer un facial, obviamente, con mucho tacto porque ellos son muy susceptibles y como no entienden eso de la belleza y de la apariencia, si no es mi mamá la que le molesta más el brote que a mí, porque es así, entonces hay que ser muy delicados, muy delicados, pero a partir de los 10 a 11 años, que ya van a empezar a aparecer, ellos pueden. Ahora, protección solar desde los 6 meses de edad. ¡Oh, wow! Sí, ellos pueden usar ya desde los 6 meses de edad y deberíamos hacerlo con los niños. ¿Y hay productos específicos para bebés de protección solar? Sí, hay productos de protección solar y eso sí, hay que buscar un buen protector solar, ¿ok? Pero ya desde los 6 meses de edad ellos pueden usar protector solar. No, pues tengo una lista así de cosas que tengo que empezar a hacer. Sí, que hay que empezar a, y si vamos a la playa, más todavía. Sí, sí. Ahora Sol, yo sé que ustedes hacen muchísimas cosas ahí en tu salón, que por cierto, tengo que ir lo antes posible. Sí. Ahorita me va a pena, dije, ¿qué me pongo? Porque Sol me va a ver y voy a decir, por eso te estoy diciendo que vayas, Anita. ¿Cuáles son los procedimientos más populares que la gente busca en tu salón? Mira, las limpiezas faciales son increíbles, muchísima gente las busca, ¿ok? Buscan mucho hacerse el dermaplaning, que está muy de moda también, que es para que la piel te quede libre de vellitos y de impurezas, porque es que el maquillaje luce diferente, o sea, es impresionante. Los peelings también son muy buscados, los peelings son desde hace muchos años y cada vez han salido más peelings que ocasionan menos molestias, ¿ok? Que te pelas menos, la piel se descama menos o que arden menos, ¿ok? Y además son maravillosos. Eso como principal, como los más básicos, ¿ok? Y cuando vamos a la parte ya de belleza, buscan mucho hacer sus cejas, su diseño de cejas armónico, Ana. Es impresionante cómo una depilación de una ceja puede cambiar un rostro. Entonces es una de las cositas más buscadas, ¿ok? Están las otras cosas como radiofrecuencia, para reafirmar la piel, es muy, muy buscada. ¿Qué son esos? La radiofrecuencia es una tecnología, es una máquina que emite calor y ese calor va a tus capas más profundas de la piel para activar los fibroblastos, que son los encargados de mantener el colágeno y la elastina en la piel, para que la piel esté tonificada. Entonces son tratamientos que lo puedes hacer con un calorcito, es muy agradable. Ok, vas midiendo la temperatura para que llegue a un cierto grado que realmente pueda hacer el efecto. Se hace por sesiones, una vez por semana. Y está la radiofrecuencia con microagujas, que también es muy buscada, que ya ahí sí tenemos pues un poquito más de abrasión, un poquito más de molestia porque es con microagujas. Está el microneedling, que es maravilloso, que tú lo vas utilizando con activos dependiendo de lo que utilices. Ok, te ayuda a las cicatrices, te ayuda a las pigmentaciones, a los poros dilatados, a hidratar la piel. Y son microagujitas que van a ocasionar microlesiones. Ok, es un tratamiento también muy buscado que a mí me encanta hacerlo. Todos estos tratamientos hay que hacerlos por sesiones. La radiofrecuencia, el microneedling, la radiofrecuencia, la tradicional también. Los peelings hay que hacer por sesiones para que veas resultados. Un facial profundo, tú lo puedes hacer una vez, aunque siempre es recomendable hacerlo por lo menos cada dos meses, ojo, dependiendo de la rutina que tengas en casa y dependiendo de tu condición de piel. Una persona con piel acnéica, obviamente, para hacer un tratamiento tiene que ir por semana y usar un tratamiento en casa, muy importante. No nos podemos olvidar del tratamiento en casa, Ana. Este, nosotros hacemos una parte en cabina, pero ese día a día, créeme que hace más de lo que nosotros hacemos. Sí. Porque ese retinol que te colocas en la noche, esa vitamina C al día va a potenciar el tratamiento que yo te hago una vez al mes. Pero tú las guías, ¿verdad? Totalmente, Ana. Yo las guío, les hago seguimientos, soy muy piqui en eso. ¿Cómo te sientes la piel? ¿Cómo vas? ¿Te estás colocando esto? ¿Te estás colocando aquello? Porque es un equipo. O sea, mi cliente y yo tenemos que hacer un equipo. Y nos tenemos que caer bien, nos tenemos que gustar una a la otra para que haya esa sintonía y ese escribirnos con confianza. Sí. Una guía, sí. Hay que hacer una guía. Yo creo que en este tema hay demasiado, Sol, porque la verdad creo que la mayoría de mujeres no nos damos ese amor de cuidarnos, de cuidar nuestra piel. Es amor propio, de verdad, ¿no? Sin irnos a lo cursi porque, ay, pero qué cursi. No, no, es que es amor propio. Sí. Es amor. Y no se dan cuenta, Ana, que si tú haces eso, cada día te vas a ver mejor. Y, Ana, es muy importante lo que tú ves al espejo. Sí. Por más sencilla que seas, independientemente de tu cultura, es importante que tú te veas bien. Con maquillaje, sin maquillaje, eso no tiene nada que ver. Es muy importante hasta cómo te vistes. Sí. Entonces, es un acto de amor propio. Tomarnos el tiempo para relajarnos, si lo vemos desde ese punto de vista, mentalmente, de tomar ese tiempo de romper la rutina hasta de potenciar la salud de nuestra piel. Me encanta, me encanta. Pues yo debo ir contigo ya. Por favor, Ana. Te lo llevo prometiendo desde hace mucho. Por favor, Ana. Y fíjate que me das en el punto, el por qué no lo he hecho, porque sé que estás ahí, sé que es un trabajo extraordinario, sé que lo necesito, mi piel lo necesita, pero creo que todo parte, si tú que nos estás escuchando, todavía no te has cuidado, todavía no te has dado cuenta de que la piel necesita, que la protejamos, que la cuidemos, que le demos mantenimiento. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes, muchas veces ni siquiera es por el dinero que no nos alcanza, porque gastamos en otra tontería y media que no nos da nada bueno. No vayas al cafecito que compras allá afuera, o no vayas a comer fuera. Si comes fuera tres veces a la semana, ve una nada más y te puedes dar estos lujos. No lujos, quitémosle esa palabra, ¿verdad? Es que no es un lujo, es una necesidad. Y que esperas a que ya esté tu piel muy marchita para hacerlo. Si tú empiezas, Ana, de verdad, y si puedes hacerlo con, sigue apoyando a tu esposo, tómate el tiempo tú, sigue apoyando, empieza con tu hijo, es algo que vas a ver en el futuro. Ahí nos va a tener sol todos los fines de semana. En vez de irnos al cine, nos vamos con sol. Es que es muy agradable, muy, muy, muy agradable. Tú no sabes la felicidad. Hay clientes que a veces están tan estresadas que se acuestan y dicen, no sé, hazme algo. No sé, hazme algo. Y yo, sí, hazme algo. Entonces, ya tomarse ese tiempo es increíble, Ana. Es increíble cómo hacen un receteo. Salen felices, ¿verdad? Salen felices. Pues tú estás localizada en el área de Dallas for Work para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que viven en el área. Pueden ir a visitarte. También te pueden seguir en las redes sociales porque ahí en cualquier parte del mundo pueden encontrar a Sol. Claro que sí. Aprendan de todo lo que compartes porque no solamente pones videos de tus procedimientos, también compartes información súper valiosa de cómo cuidarnos hasta en casita. Así que dinos cómo te encuentran en las redes sociales. Claro que sí. Y dónde está tu salón para que vayan y te visiten, Sol. Ok, mi salón está ubicado en Aubrey, en Texas, acá en Texas. Mis redes sociales son Solé Beauty Studio. Solé Beauty Studio. Ok, estoy en Instagram y en Facebook. Y ahí me pueden preguntar lo que quieran. Cuando quieran, por un DM, por un mensaje de texto que pueden también ahí ver mi número. Pueden dar una ojada a ver los servicios que tengo. Y si no están claros en lo que necesitan, pueden hacer una consulta y los invito totalmente gratis, Ana. Eso. Es una consulta. Eso sí me gustó. Sí, es una evaluación de 30 minutos donde tú no vas a pagar nada, donde me vas a decir qué quieres cambiar, qué usas. Hay gente que ha llegado con su bolsita y con todos los productos que tiene porque me encanta eso. y se evitan, van un paso adelante. Y ahí hablamos, nos conocemos, conozco las necesidades y doy un plan de tratamiento. Tú no tienes que comprarlo en el momento. La idea es que estés ya en el conocimiento. Puedes llevarte esto a su casa, pensar, o puedes empezar el tratamiento en ese momento. Pero son 30 minutos, Ana. Se agenda muy fácil con un link en la biografía. No tienes que preguntarme nada. Ahí tu agenda es tu evaluación gratis de 30 minutos. Y a mí me encanta porque las conozco o los conozco y les puedo ofrecer soluciones. Porque realmente lo que hago es ofrecer soluciones para que tu piel luzca saludable o unas cejas armoniosas. Sí, me encanta, me encanta, Sol. Y si ustedes van manejando, si están ocupadas, no se preocupen, chicas. En la descripción de este episodio les voy a poner los enlaces de su página web, de sus redes sociales, la dirección de tu salón para que puedan empezar a mandarle mentajitos y vayan y se consientan también. Yo te agradezco infinitamente que hayas venido, que compartas tus conocimientos con nosotros. Con mucho gusto, Ana. Con muchísimo gusto. Hay muchos temas. Sí, tenemos que volver a repetir. Muchos temas. También podemos hablar un día de maquillaje. También soy maquilladora. Eso sí lo puedo hacer en todo Dallas. Puedo ir a los lugares. Y me encanta saber de piel porque maquillo siempre, siempre con la intención de que tu piel luzca bonita, no recargada, de resaltar tu belleza. Entonces, ese es como mi, digamos, mi valor agregado. Tu piel siempre va a lucir más saludable porque tengo conocimientos de piel. Entonces, eso también lo pueden ver allí. También me pueden seguir por Sol García Beauty donde comparto cosas ya del maquillaje, de mi vida, de la comida y sobre todo del maquillaje. Entonces, Sol García Beauty y Solé Beauty Studio. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por la invitación. Te agradezco que hayas venido. Gracias a todas ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Tienen que seguirnos en todas las redes sociales arroba arroyosdemujeres y arroba arroyosdemujerespodcast en Instagram. También pueden escucharnos. Si nos estás viendo ahorita en YouTube, puedes escucharnos también en Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de podcast. Y por favor, suscríbanse porque solo así vamos a poder seguir creciendo y trayéndoles a ustedes invitadas como Sol que nos aportan, nos enseñan, nos comparten su experiencia y nos ayudan a ser mejores y a seguir creciendo juntas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Mi nombre es Ana Cruz. Sol, veme anotando, por favor. Que conste, que conste. Cuando Ana vaya, lo voy a publicar. Lo tenemos que compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una cita el próximo martes. Bye. Bye.